El temita se llama, ¿cómo se llama la canción? Se llama En un solo corazón. Y vamos a dedicarla para mi canal Joel que ya comenzó a grabar, ya está con nosotros el barrio Sonidero. Hoy nos acompaña Joel, hoy nos acompaña Humberto, qué bonito que estén con nosotros. Ya nos acompañan todas las cámaras que bueno pues hoy se dieron cita para que sacan los videos allá en lo que son las plataformas y las redes sociales en el internet. ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a abrir de esa manera, mira nomás, suavecito, hermoso y lindo! Precisamente para que ese baile disfrute porque estamos abriendo con la primera rola, el primer estrado de la noche, el piojo. ¡Esta va tu rola, mi niño! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Chula guitarra! Iniciamos suavecito con esta rola, mira. Para los enamorados que están con nosotros. Vamos a empezar a hacer música. Estamos comenzando a hacer sabor. Sí, comenzamos. Con esta fiesta del Siboney. Con esta fiesta de Ivo Mendoza. Estamos comenzando a hacer sabor. ¡Sas, as, 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 as! Cucumbia Publicidades del Piojo Y Messi León La famosísima Conta el Cucumbia Quiero vivir a tu lado Y seguir juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mí La vida nos juntó en un camino para hacer nuestros sueños realidad Aquí estamos con esta acción solidera Estamos aquí como siempre para bailar Llegó la nueva era Estamos haciendo historia Nueva era Nueva era Nueva era Quiero vivir a tu lado Y seguir juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Ya se había tardado, hijo Y viviremos felices los dos Dice, venimos de paso a paso para escuchar como siempre Chaca Chaca Estamos contigo Chaca 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 Padrazo Llegó la nueva era En un solo corazón En un solo corazón Ahora Estamos comenzando así, mirá En un solo corazón En un solo corazón Dice porque queremos hacer historia como siempre La banda solidaria estamos aquí Para que nos lleve de la memoria la mejor organización Y su chaparrito el Chamanco Domínguez Una nueva era Una nueva era Una nueva era Imparables Morales Van a alcanzar Panjoni Alvin, Scrappy, David, Lady, Sonny, Kevin, Danny, Kenny Papá del Stupi, Centavito, Soledito, Intuante y Enrique Ailin, Raider, Chivo, Echeli Ese Rafael Solís, el famoso Chamanco Llegó a tu lado y seguir juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Mira qué hermosa ropa estamos iniciando así, mirá Y vivirémoslo en un solo corazón En un solo corazón Echale ganas, Claudia Alfrediño Los hermanos González Qué hermoso Qué milagraso, papá Qué milagraso, papá Abrazo Nunca quisiera que dudes de ti Yo no te puedo mentir Póngale sabor Si mi cariño ya te consagré Para Luisito, rumba Dime Mi niño no se vuelve a dar Rubecito Linares Y vivirémos felices En un solo corazón En un solo corazón Y la pequeña Susi Oye Susi El saludo está por partes, hijo Ya llegamos Estamos aquí toda la banda charlatana Como siempre Sonido Jensi Nati Falle del Super Diablito El famoso Lalito de Anita Jiménez Caño de Nueva York Ese pumpe Estamos abriendo suavecito Para que ustedes Va a estarizos